Música Aprovecha la vulnerabilidad de la víctima, la ausencia del Estado para apoyar y también hacer que esta gente parara de ser una víctima para hacer una desinencia para que uno no pueda definirse como víctima solamente Entonces el poder religioso quiere que la víctima se quede víctima para poder aprovechar esa vulnerabilidad y hacer como una oveja más Música